de la Gaceta Central y vamos a hablar de un tema que está relacionado con una de las formas de transporte que se está popularizando de alguna manera en la provincia, que es el uso de los monopatines. Vamos a hablar específicamente con el concejal capitalino Agustín Romano Norri, quien ha presentado una iniciativa para regular el uso de este tipo de transporte. ¿Cómo está concejal? Buenos días. Buen día, Gabi. ¿Cómo está? Bien. Concejal, ¿qué ha propuesto en este proyecto? No, lo que nosotros proponemos es una regularización, una reglamentación del uso del monopatín, entendiendo, digamos, como un vehículo, un dispositivo de movimiento urbano que tenemos dentro de la ciudad. Por lo tanto, tenemos nosotros que darle la normativa vigente para que tengan normas de seguridad y puedan transitar por la ciudad, entendiendo que no es un juguete, que es un medio de transporte por el cual tienen que transitar por las calles de la ciudad, no tienen que transitar por las veredas, que tienen que tener los cascos, que tienen que tener luces, que tienen que tener una bocina. Creo que ante un, digamos, la sociedad ha elegido este nuevo medio de transporte y nosotros tenemos que reglamentarlo y regularizarlo para, creo que es un medio de transporte que es económico, que es sustentable, que es ecológico. Entonces, creo que tiene todo lo, digamos, las virtudes para que lo empecemos a utilizar. Y aparte, para nuestra ciudad, porque como son distancias relativamente cortas, es muy bueno. Es una alternativa. Exactamente. Una alternativa nueva y como decimos, bueno, de energías limpias, o sea, que no genera contaminación en nuestra ciudad. Y creo que hay que acompañar toda esta, el mundo va hacia eso y nosotros, Tucumán no es una isla y tiene que reglamentar para que podamos utilizarlo normalmente. Bien, bien. Entre otras cuestiones, también se habla de velocidades máximas. ¿Se va a necesitar? O sea, ¿de acuerdo? Sí. Exacto. La reglamentación, para que entiendan, digamos, por los previdentes, lo que se busca es, los que tienen motor chico, que son, que andan hasta 25 kilómetros por hora, o sea, que andan a velocidad, que andan a bicicleta, no necesariamente van a tener que tener carne de manejo. Claro. Bien. Después hay otros que andan mucho más rápido, que sí van a tener que tener un carne de manejo, que sí van a tener que tener un seguro. Implica más riesgo también. Sí. Por supuesto, es como una moto. Entonces, la equivalencia de los que me manejo es de acuerdo a la cilindrada del vehículo que uno maneja. Bien. Entonces, por lo tanto, hay monopatines que llegan hasta 60, 80 kilómetros por hora. Eso es como una moto y ya tiene que tener todas las medidas de seguridad porque un accidente de esa velocidad ya hay riesgo hasta de vida. Por lo tanto, lo que buscamos es reglamentar, como te digo, para que puedan utilizarlo los tucumanos en San Miguel de Tucumán a este vehículo. Y también en los lugares por donde tienen que circular, ¿no? Veía en su proyecto que está previsto que no puedan hacerlo por veredas, por ejemplo, porque se da por a veces al no estar tan especificado el uso, al ser algo tan nuevo. Y por ahí puede ser un riesgo. Por supuesto. Entonces, eso es lo que decíamos. Que sea por las calles, que sea por las ciclovías, por las bicicendas, por lugares particulares. ¿Por qué? Y también tienen que entender que tienen que ser mayor de 16 años. No es un juguete. Claro. Eso tiene que quedar claro porque lo ven todo como juguete. Y cuando un vehículo, un dispositivo que está en la calle puede ocasionar un accidente por una acción de una o por una omisión de otra. Por lo tanto, a mí tengo siempre un pensamiento que en vez de prohibir las cosas, prefiero que se las reglamente para que se las pueda utilizar siempre y cuando sean positivas para la ciudad, para la vía del vecino. ¿El patentamiento va a ser similar al de la moto, como mencionaba usted? No. No, no, no. ¿El patentamiento para qué significa? Un patentamiento en el cual el departamento ejecutivo, que es quien ejecuta las normativas que nosotros creamos para que diga que es un vehículo, supongamos que tiene que llegar a cada 25 kilómetros por hora, de acuerdo a los watts que tiene el motor, por lo tanto no necesita el carnet de manejo. Por el contrario, el que supere eso sí necesitará un carnet de manejo, como tiene cualquier motocicleta que transita dentro de la ciudad. Y esto también no es tan solo para el monopatín, sino para los scooters, para varios dispositivos de desplazamiento urbano que tenemos en la ciudad. Y esta es la idea, bueno, obviamente se va a ir modificando la ordenanza correspondiente porque esto hace 5 años era impensado en la ciudad y dentro de 5 años quizás tenemos otros dispositivos que van también sumándose a la vida cotidiana. Bien, bien. Bueno, concejal, muchas gracias por esta comunicación y por los detalles de esta iniciativa. Vamos a seguir el camino, por supuesto, en el consejo de cómo se desarrolla. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un buen día. Muy bien.